Bienvenido para la institución y bueno, también para los chicos que llevan un gran esfuerzo para poder lograr este premio que es tan importante. La suma de la primera es 20.000 pesos de gasto, en lo cual lo descuentan 2.100 de 3 pelotas que te da la federación, que tenés que jugar con pelotas que te dan ellos, oficiales, y 30.000 por pasar a la primera fase. Un lindo premio que imagino que ya el club debe estar pensando qué hacer con esa plata, qué se puede mejorar del club. Sí, sí, más allá de lo económico, el logro y lo importante que es jugar esta copa, que es el primer club en la zona, en la ciudad, y bueno, es de la liga que está jugando, más allá que comenzó este año la Copa Santa Fe, es un club de barrio estar jugando esta copa y para nosotros es muy emocionante. Imagino que habrás estado cerca de los muchachos que jugaron. ¿Cómo los ves ante este desafío que creo que un año atrás no se lo esperaba, es algo nuevo y algo lindo que integra lo que es todo el fútbol de la región? No, no, los muchachos se les armó un buen grupo, reforzamos el plantel con tres chicos, más allá de ser buenos jugadores, son muy buenas personas, y bueno, sí, sí, tienen la cabeza muy puesta en todo lo que es esta copa, que creo que pueden dar más, sí, sí. Anoche jugaron un partido, la verdad que nosotros quedamos sorprendidos, un 3 a 1 con un equipo que está jugando otra liga, supuestamente es mejor, dicen que es mejor que la San Lorenzina, Colón mereció un 5 a 1 fase. Bien, ¿cómo se ven para la próxima fase que se les viene? Los vemos bien, estamos ahora, bueno, hoy los vamos a empezar a reunir con los chicos, y volvemos a los 30.000 que me dijiste, una parte de esos 30.000 van dedicados al plantel, y otra parte, bueno, estamos por comenzar una tribuna de 30 metros por 6 escalones, que ya creo que la semana que viene está comenzando, que tiene un costo de entre 150.000 pesos y 200.000 pesos.